Los perros más caros del mundo Si te digo que un perro es increíblemente caro, ¿qué te imaginas? 50 dólares, 100 dólares, 150 dólares Y el perro es como muy así, como muy refinado de la realeza Digno de Inglaterra, la reina Isabel o algo así Pero bueno, no, los perros son increíblemente mucho más caros De lo único que podría llegar a pensar Y no son un perro especial No es un perro que sepa hablar Ni es un perro que sepa manejar su propio auto Es un perro normal Ustedes saben que yo estoy totalmente en contra del hecho de comprar animales y todo eso Yo sinceramente soy de la creencia de que un animal rescatado en la calle Te va a amar infinitamente mucho más que cualquier animal comprado Pero bueno, qué sé yo Pero sí, vamos a ver los perros más caros del mundo Ni siquiera perros especiales Simplemente el perro por el hecho de ser de una raza en particular Es increíblemente caro Así que vamos a empezar por el primer animal Y en la posición número 1 tenemos al perrito Akita ¿Quién no ha visto esta película del perrito este de este chico? Que es el perrito que esperaba por siempre a su amo Y o sea, si no lloraste con esa película Tienes un problema serio de sentimientos Dice, bastante famoso, destacado entre las distintas razas Por protagonizar la película Hachiko De hecho, me robó las palabras de la boca Este perro proviene de Japón Se ha dividido en dos ramas La japonesa y la americana Es tratado como muchos como un perro sagrado niponés Y tienen un carácter muy valiente Es un perro ahí que... Muy valiente Uno de estos puede llegar a costar alrededor de 4.000 ¡Aaah! 4.000 euros 4... ¡Aaah! Ok, vamos Voy a... Voy a... A ver... Voy a... Euros a dólares Porque sinceramente no tengo ni la menor idea cuántos son los euros No, no me agarra el internet No me agarra el internet Ahí va Ok, se agarró 4.000 euros son 4.667 dólares ¿Quién paga 4.667 dólares por un perro? Aparentemente todos los dueños que tienen Akira El siguiente en la lista es un perro llamado Lou Shen Aparentemente es un perrito Este portecito que es muy adorante Si vives en una casa pequeña y no tienes mucho espacio Esta raza puede ser tu compañero perfecto ¡Perfecto! Increíblemente caro tu compañero También es llamado pequeño león Por su pelo parecido Sí, o sea Es llamado pequeño león Porque obviamente se parece a un león O sea Obviamente uno mira a este perro y dice ¡Oh, por Dios! Creí que era un león ¡Por poco! Creí que era un león Es de las razas menos conocidas Y menos frecuentes en el mundo El precio ronda alrededor de los 7.000 euros Que serían como 8.000 dólares Ah, me duele Me duele al bolsillo, a la billetera Ah, sufro Sufre, sufre la billetera Sufre El siguiente en la lista es un perrito llamado Chau Chau Que mirenlo, mirenlo que bonito Mirenlo que bonito Chiquitito ahí Que bonito Con su pelito Con su oristito Perro muy exótico Y bastante terco Uuuu Perros tercos Yo tengo un perro llamado Alex Que en este momento no está conmigo Está con mi hermano Pero es un perro que no entiende nunca O sea, a Alex le dices Ve para acá Y el perro te mira con cara así como de Y tira Le dice Vamos para afuera O haz algo Y el perro te mira con cara de O sea, el perro no entiende nunca Es como un bebé Que nunca deja de ser bebé Es como tener un bebé Que luego de 20 años Sigue siendo un bebé No crece Proviene del norte de China Y se cree que fue uno de los perros nativos Utilizados como modelo para el perro de Fu No entendí nada Los guardianes tradicionales de la piedra Que se... Blah, 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 blah Pueden llegar a costar 8.000 euros 8.000 euros ¿Sabes cuántos computadores te compras con ese perro? Tres Tres computadores El siguiente perro en la lista se llama Farahunhound Farahunhound Este perro Es un estupido perro Ah, no, dice Estup... No es un estupido perro Es un estupendo perro de caza O sea, si te gusta cazar Este perro es tu perro Rápido y obediente Con una gran curiosidad Su nariz y sus orejas se vuelven rosadas Cuando está contento O sea, el perro cuando está contento Las orejas se le ponen rosadas O sea, este no es un perro Este es un Pokémon Además, no dejará un solo pelo en el sillón Ok La leyenda cuenta Ojo, se pusieron ahí un poco más Más, ¿cómo se dice? Más misteriosos La leyenda cuenta Que era el más admirado Por los faraones Egiptos Y su precio puede alcanzar los 6.000 euros Es un perro muy misterioso O sea, es como un perro faraónico De Egipto Algo así Lo trajeron para acá Y al parecer A ver, trajemos a este perro de muy lejos Cobremos 6.000 euros La gente lo va a pagar, ¿cierto? Sí, sí El siguiente perro en la lista Es el Bulldog Inglés Ojo Son adorables Los Bulldogs son adorables O sea, miren esta carita Que bonito Es como chiquitito Como que lo puedes agarrar Y le haces como que Y el perro está como que Quizás sea el perro más popular de Estados Unidos O sea, ojo La fama ahí Lo tiene Adorable Bonachón Y muy, muy divertido Aunque robustos Es muy pequeño Famosos como Adam Sandler Son fanáticos de este tipo de perros Ok Su precio puede ascender A los 800.000 ¿Qué? Germán no sabe decir números 8.500 euros O sea, si alguien tiene 8.500 euros en el bolsillo Y dice ¿Saben qué no me he comprado hoy? Un perro Probablemente es una persona que le sobra mucho el dinero No sabe qué hacer con su dinero Si te sobra tanto el dinero Envíalo a... No sé África El siguiente perro en la lista se llama Cavalier King Charles Spaniel O sea Toma Toma Se pudo haber llamado Chihuahua Pastor Alemán Rottweiler Este perro dijo No, yo tengo cuatro nombres Toma, yo tengo cuatro nombres en mi nombre Cavalier King Charles Spaniel Ah Spaniel Para los amigos El Charlie Estos perros tienen un aire de realeza Incluso en su nombre Si, ya me di cuenta Es una persona que se llama Charles Spaniel Dudo que sea una persona De normal Capaz de conquistar a todo el mundo Gracias a su temperamento Alegre y cariñoso Si quieres tener uno de estos perros Tendrás que Más o menos desembolsar 13 mil 13 mil euros 13 mil 13 mil euros Con 15 mil dólares No No Imaginen esto Hay personas en este mundo En este momento Hay una persona en este momento En este momento Que está en su casa Y dice Tengo 15 mil dólares en el bolsillo Me los voy a gastar En vez de comprarse un mega potente computador En vez de comprarse no sé qué sé yo Un auto Se compra un perro Voy a dejar que procesen esa imagen ahí Piensen que una persona Se compra un perro Que vale casi como un auto Procesen eso Adquieran la información Absorbanla Perro Y un auto Valen lo mismo Ok, siguiente perro En la siguiente en la lista Tenemos el Rottweiler Este perro conocido Como estos perros violentos Y cosas así Y mentira Son unos perros adorables Pero aquí está la lista Ahí está Justo, justo La descripción Dice lo mismo que digo yo Durante una época Se consideró un perro agresivo Aunque ahora se sabe Que esto no es cierto Los perros no son agresivos Los que son agresivos Son los dueños Que obligan al perro A ser agresivo Si es verdad Que si quieres comprar uno Deberás entrenarlo muy bien Y ejercer como un líder Ya que son perros bastante grandes Y es como un poquito peligroso Tenerlos Porque es una máquina gigante O sea, hay que controlarlo Ya que son muy territoriales Y pueden tomar el control De tu familia O sea, te compras un perro Lo llevas a tu casa Compras el perro Lo llevas a tu casa Hola familia Familia Compré un perro Le gusta el perro Ahora él es el dueño de la casa Él va a controlar la casa Va a pagar los impuestos Va a mandar a la familia el perro Este perro cuesta 7500 euros Normalmente O sea, si te compras un perro 7500 Más o menos tienes que desembolsar Para tener a tu perro en tu casa El siguiente perro en la lista Se llama Samulledo 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 Ok, no sé cómo dice Me imagino que debe ser un perro japonés Algo así Como Samulledo Hermosa raza blanca y peluda Que proviene de la Rusia Ah no, es de Rusia O sea, es como que Samulledo ¿Cómo dicen los rusos? Samulledo Vodka Por viene de Rusia Y era muy utilizada para tirar los trineos Junto a sus dueños En épocas de bajas temperaturas Para promocionar calor Ah, qué bonito O sea, el perro siente que tienes frío Te abraza Y todos tus problemas se van Es una de las razas más antiguas que se conocen Y su precio se encuentra alrededor de los 11.000 euros Toma, directo al bolsillo Deme, deme tres por favor Deme, no, deme cuatro perros de hecho Deme, deme cuatro Samulledo El siguiente en la lista es un perro llamado Saluki Porque la mitad de los perros en esta lista No tenían idea de que existían También es llamado Gazali Hound Arabian Hound O Galgo Persa Ese me gusta más Galgo Persa Es más fácil de decir Es una raza de perros de casa originaria de Turquía Casi digo Turquía Turquía De Turquía Aunque bastante flaco Es muy elegante Y puede llegar a costar 2.300 euros Ok, este es el perro más económico de la lista Y siguen siendo casi 3.000 dólares Ojo Tiene una gran fuerza Y mucha agilidad Y regole de tambores Llegamos al perro más caro en el mundo en este momento Y se llama Mastin tibetano No Martín No Más No Martín Mastin Mastin de hecho Mastin tibetano Es un peludísimo perro Proviniente de la región del Tíbet Como su nombre le indica En la antigüedad ayudaba a los pastores Nomadas del Himalaya Y ejercía de guardián En los monasterios O sea, es un perro así como Un guardia personal Un osito para abrazar O sea, es multifuncional el perro Aunque tiene una expresión bastante amable Puede ser algo distante Se puede conseguir por unos 7.000 euros Ok, no entiendo por qué el perro Es el más caro de la lista Si vale 7.000 euros Creo que había un perro más caro que eso Aunque se volvió la raza más cara del mundo Tras venderse un ejemplar Por 1.6 millones de dólares Ok, la fe en la humanidad se fue La fe en la humanidad se fue De vacaciones a Egipto Y no va a volver nunca más Adiós, fe Adiós 1.6 millones de dólares Costó un perro No sé quién lo compró O sea, el perro normalmente vale 7.000 dólares Y la persona que lo compró dijo 7.000 dólares Yo doy 1.6 millones de dólares O sea, no sé cuál habrá sido la historia De por qué alguien compró un perro De 1.6 millones de dólares Pero sinceramente Si el perro se le enfermo Y se murió la otra semana Sería muy, muy triste Ok, entonces normalmente El perro vale 7.000 dólares Pero se volvió el perro más caro del mundo Porque a una persona Se le ocurrió comprar un perro Por 1.6 millones de dólares O sea, debe haber sido un perro Que probablemente Era un científico Que estaba trabajando en la cura Para el cáncer Probablemente No sé, puede ser, ¿no? No, chicos Esos fueron los perros más caros del mundo El perro más caro que me gustó a mí O sea, si pudiese comprar un perro Si yo alguna vez fuese a comprar un perro Probablemente compraría Una quita Probablemente me compraría un perro A quita Si alguna vez tuviese 5.000 dólares Para gastar en un perro Y sinceramente no lo haría Porque ustedes saben Que quiero mil veces Un perro rescatado en la calle Que un perro comprado Pero si estos perros Fueran gratis Y fueran perros Que uno necesitaría Que se rescaten Yo le quería una quita Porque es un perro adorable O sea, es un perro Que después de ver esa película Si no quisiste una quita en tu casa Eres raro Bueno, bueno, chicos Espero que les haya gustado este video De los perros más caros del mundo Absurdamente caros Sinceramente Absurdamente caros Le voy a poner en el título ahí Dígame en los comentarios Si ustedes tuviesen 10.000 dólares O 15.000 dólares O 1.6 millones de dólares ¿Comprarían un perro así de caro? O no sé Hay tantas cosas Que podrías hacer con ese dinero Comprarte un auto Por ejemplo Con ese 1.6 millones de dólares Podrías comprarte 5 casas Probablemente Así que no sé Dígame en los comentarios Si ustedes serían la clase de personas Que comprarían esos perros Si tuviesen el dinero Pero bueno Espero que te haya gustado el video Si te gustó por favor Denle un me gusta Y suscríbete Que soy de todos los días Te mando un abrazo psicológico Te quiero mucho Cuídate Bye bye Si no lo pueden escuchar Levántate y grita una vez más Los sueños se hacen realidad